La consulta psicológica es recomendable no solo para quienes tengan un aparente problema emocional, sino también para todas las personas que quieran conocerse mejor y buscar el equilibrio en cualquier ámbito de la vida. En este post descubre 7 síntomas que te indican el momento de buscar la ayuda de un psicólogo. 1. Tus emociones son demasiado intensas, persistentes o están fuera de control. Todos nos podemos sentir tristes, nerviosos por ciertas situaciones en diferentes etapas de la vida, pero debes prestar atención a la duración, intensidad y frecuencia de tus emociones. Cuando los sentimientos te paralicen, te causen daño o te vuelvan disfuncional, ya es hora de pedir ayuda profesional. 2. Tienes tus pensamientos fijos en traumas pasados. Un accidente, un desencuentro, una pérdida, una separación, una mala relación pueden ser ejemplos de algunos de los acontecimientos que marquen nuestra vida y que pueden dejarnos traumatizados. Si en el transcurso de algunas semanas, meses o incluso años no puedes dejar de pensar en estos hechos, es tiempo de acudir al psicólogo. 3. Te sientes desmotivado constantemente. La falta de motivación diaria nos hace estar cada vez más tristes y desconectados de las personas y de los acontecimientos. Cuando estamos desmotivados, podemos perder el interés en las personas, en el trabajo e incluso en aquellas actividades que veníamos disfrutando más, abriendo el camino para la depresión. Cuidado. 4. Tu estado de ánimo cambia constantemente. Un día estás muy feliz, al siguiente muy triste. Si esto sucede con frecuencia, debes examinar la causa de los cambios de humor. Sólo el terapeuta puede averiguar cuál es el problema y cómo tratarlo. 5. Tu rendimiento profesional o académico está muy bajo. De una forma u otra, los problemas personales acaban interfiriendo en la vida profesional y académica. También puede ocurrir lo contrario. Cuando no estamos bien, perdemos la atención con mayor facilidad y nos cuesta concentrarnos en nuestras actividades. Es importante pedir apoyo lo antes posible. 6. Tus relaciones familiares, amorosas o de amistad se están volviendo difíciles. No han ocurrido nuevos hechos, pero aún así, últimamente estás teniendo problemas para relacionarte con tu pareja. Has estado discutiendo mucho con tus padres, con los que son tus amigos de toda la vida. O estás impaciente con tus hijos, haciendo que las peleas en casa ocurran cada vez con más frecuencia y ya no entiendes la razón de la tensión de las relaciones, busca ayuda ahora. 7. Cuando puedes estar cayendo en una adicción. Si sientes la necesidad por encima de lo común de recibir la recompensa que te trae un hábito, un comportamiento, una sustancia o un alimento y te encuentras pensando en eso varias veces al día y no puedes dejar de hacerlo aunque te cause algún problema, es muy probable que estés desarrollando una adicción. No dejes empeorar. Agenda una consulta con urgencia.